hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el que seguiremos analizando con detalle la prueba de francés la región de murcia para la convocatoria 2021 para ello vamos a utilizar el modelo que se usó en la prueba ordinaria de julio de 2020 en este vídeo en concreto analizaremos el ejercicio 4 que pertenece a la sección 2 maitrise de la langue française se trata de un ejercicio eminentemente de gramática tiene un valor máximo de un punto y medio y debes elegir dos de las cuatro frases propuestas y transformarlas de acuerdo con las indicaciones gramaticales dadas no deben elegirse más de dos porque sólo se valorarán las dos como veis son 0 75 puntos por cada frase correcta los aspectos más habituales son los que aparecen en esta prueba y que también aparecieron en la prueba extraordinaria de 2020 son cambios de tiempos verbales por ejemplo de presente indicativo a pase y compose o a futuro de voz activa a voz pasiva y viceversa el discurso indirecto en pasado el discurso indirecto de singular a plural suelen ser esos cambios aunque también hay algunos más que iremos viendo en próximos vídeos para que veáis bien en qué consiste esta prueba y cómo se desarrolla cómo se resuelve he copiado este mismo ejercicio en un documento aparte para que podamos analizarlo tranquilamente bien si elegís el ejercicio 4.1 dice mete le daba en cada o pase con vos de a la forma negativa es algo muy sencillo es transformar de pasado de presente a pasado y de signo y de afirmativo a negativo por el voyage avec son frères, pour n'a pas voyager avec son frères muy sencillo, pour voyage, présent indicatif, pasa pour a voyager a si compose a eso se va a añadir la negación puesto que hay que hacer las dos instrucciones en la misma frase no hacer dos frases por n'a pas voyager, como bien sabéis en los tiempos compuestos el auxiliar siempre se coloca entre medias de ne mas pas, jamais o el segundo elemento de la negación ese sería el ejercicio 4.1 en esta prueba el ejercicio 4.2 dice transformé cette frase a la voie pasiva y la frase que nos dan en activa es le directeur a fermé l'école jusqu'en septembre l'école a été fermé par le directeur jusqu'en septembre sería la voz en pasiva ¿por qué? muy sencillo en la voz activa le directeur es el sujeto en la voz pasiva se transformaría par le directeur sería el complemento en lo que en español se llama complemento agente a fermé sería verbo activo o passé composé pasaría a été fermé, passé pasif, verbo pasif o passé composé muy sencillo para que tengamos un verbo en pasiva debemos tener verbo être en este caso en la forma de participio pasar l'école que sería el complemento en la frase en voz activa se convertiría en sujet pasien en la frase de voz pasiva estas flechas indican cuál es el orden de la frase desde el sujeto, verbo activo y complemento de objeto indirecto más jusqu'en septembre, complemento circunstancial y en la voz pasiva sería al revés l'école, sujet pasien, a été fermé, verbo pasif o passé composé par le directeur, complemento d'argent más jusqu'en septembre, el complemento circunstancial que no cambia de lugar en ninguna de las dos modalidades si elegimos el ejercicio 4.3 transformé la frase suivante en discours reporté pues también es muy sencillo Hélène, nous avons acheté un bolivre un discours direct pasaría a ser introducido por Hélène Magy un passé composé, ya nos indican que lo que quieren es un discours reporté o passé Hélène Magy qu'ils avaient acheté un bolivre sería tan sencillo como bien sabéis, el discours reporté en direct se introduce por los verbos lire, annoncer, demander, penser, croire, etc. más que ¿cuáles son los cambios de tiempo? muy sencillo si en el discours direct tenemos un presente indicativo en el direct tenemos un imparfecto si por el contrario tenemos un passé composé en el discours reporté en direct tendríamos un plus que parfait si tuviéramos un imparfect seguiríamos teniendo un imparfect en el discours reporté en direct si en el discours direct tuviéramos un futur tendríamos un conditionnel présent en el discours reporté en direct si la frase tuviéramos un futur proche es decir, un présent verbal et plus infinitif tendríamos un futur proche de lo que se genera un futur proche au passé un parfait verbal et plus infinitif y si tuviéramos plus que parfait un conditionnel présent n'auría cambio en el discours reporté en direct tendríamos en ambos casos un plus que parfait o un conditionnel présent si elegimos el ejercicio 4.4 mettez los elementos de esta frase en pluriel es algo muy sencillo cogeríamos la frase en singular mon ami va a o curso anglais todos los jours pasaría en plural a mes amis va en cours anglais todos los jours mon possessif singulier pasaría en mes possessif pluriel ami sustentif singulier pasaría en mi concesse final sustentif pluriel va vervalé troisième personne singulier présent pasaría avant vervalé troisième personne pluriel du présent o article contracté singulier o connex final article contracté pluriel cour que ya acaba en s en singular sería invariable en el plural y tout le jou ya está directamente en plural pues estos serían los cuatro ejercicios del apartado 4 de los que habría que elegir evidentemente solamente dos pues esto ha sido todo espero que os haya ayudado nos vemos en un próximo vídeo que os ha sido todo y suscríbete y suscríbete a la próxima